¿Quién dijo que este año yo no iba a nacer? ¿Quién dijo que sin vacuna yo no iba a hacer esos cerros ni a esa quebrada? ¿Para qué vas a ir si no te esperan, si ni anuncian la Navidad siquiera? Y hasta a los reyes magos y a los pastores les exigen la prueba molecular para entrar. Yo no necesito pruebas ni permisos, yo los amo y quiero nacer ahí. Yo no necesito ni pavos, ni panetones, ni lucecita de colores, nada. Nada, solo quiero puertas abiertas, hogares expectantes y corazón a la espera. ¿Puertas abiertas? Encontrarás personas con miedo, que hacen malabares en las huellas comunes, desorientadas por todo lo que está pasando en el país. He visto huellas comunes donde hay para todos, he visto familias con miedo, sí, donde todos se protegen, pero he visto gente con esperanza, donde todos quieren ser mejores, ahí voy a nacer. Y también abajo, en la quebrada, en Valle, donde sé que siguen con miedo, pero llevan al templo, a la capilla y se cuidan unos a otros. Ahí voy a nacer. Mi mamá María se lavará las manos, se pondrá la máscara y sudará, pero naceré. Y llevaré alegría y esperanza a todos. Y llevaré alegría y esperanza a todos. ¡Feliz Navidad 2020! Parroquia San José de Nazaret, Vallecito. ¡Feliz Navidad 2020! ¡Feliz Navidad 2020!